Educación Física, episodio número 76. Educación Física, episodio número 76. Muy buenos días de nuevo a todos y bienvenidos a aquellos aspectos que como bien sabes eres habitual oyente del podcast en el que de un modo u otro están relacionados con el movimiento y la educación. En este podcast podrás encontrar recursos, experiencias, juegos, ideas que te serán de utilidad o al menos te podrán inspirar para tus clases del día a día y así pues facilitar un poco ese camino, esa labor profesional, ¿no? ¿Y por qué no? Pues también encontrarás un poco de motivación. Estoy grabando en Araal el día 20 de enero de 2018 y mi nombre es Francisco Javier Vázquez del blog El Valor de la Educación Física y si no lo has hecho todavía te invito a que visites elvalordelaeducacionfísica.com Mi Hogar en la Red y por supuesto si lo consideras tienes las puertas abiertas para pasarte por allí cuando quieras. Allí encontrarás no solo el contenido de este podcast sino otro tipo de contenido de diferente índole como artículos, como book de regalos si te suscribes al blog, como cursos, como vídeos, etc. En el día de hoy pues te quiero hablar sobre un proyecto muy interesante que se llama EF, en mayúscula, Efecto Igualdad, ¿no? Que está dirigido a fomentar la igualdad entre género en las clases de educación física, aunque bien podría aplicarse a cualquier materia o ámbito educativo. Para hablar de este proyecto contamos con Mario Marco, el impulsor de este proyecto dentro de la Asociación de Profesorados de Educación Física, ADAL, que se encuentra en Madrid. Pero antes de comenzar con la entrevista y con la compañía de Mario, quisiera comentarte un par de cositas. La primera, bueno, pues en elvalordelaeducacionfísica.com barra contactar encontrarás un formulario por si te quieres poner en contacto conmigo para cualquier tipo de consulta, duda, pregunta, sugerencia, propuesta, en fin, cualquier cosa, ¿vale? Y la segunda es que, bueno, antes de abordar este interesantísimo proyecto, pues quiero recordaros que este miércoles se publicó la primera clase del curso sobre resolución de problemas, donde se ha tratado una breve introducción y justificación curricular de por qué usar la resolución de problemas y los beneficios que tiene, ¿no? Y cómo el chico, a través del tema de la resolución, pasa de ser un mero ejecutor a formar parte de su propio aprendizaje. Es muy interesante y os animo a que le echéis un vistazo. Ya sabes que por 10 euros al mes puedes echarle, puedes ver todos los cursos que hay en elvalordelaeducacionfísica.com, que hay cursos de todo tipo. Y, bueno, pues ahí lo tienes y, bueno, por si te interesa algo, ya también conoces que tienes una garantía de 10 días a partir de que se hace el ingreso y que si no te gusta lo que ves, pues sin ningún problema me lo comenta y se devuelve el dinero, ¿vale? Ningún problema. Como te decía, hoy vamos a tratar en Educación Física un proyecto muy interesante, que es el de Efecto Igualdad. Así que, ¡vamos a ello! El proyecto Efecto Igualdad es una iniciativa de la Asociación de Profesorados de Educación Física, a dar al que tiene un objetivo claro, aportar materiales prácticos y útiles para que el profesorado de Educación Física pueda trabajar la coeducación en los centros escolares y eliminar los estereotipos de género en las aulas. Igual muchos podéis pensar que el tema de la igualdad es algo que está superado, pero aún falta mucho y en ocasiones y de forma inconsciente podemos estar potenciando ciertos roles relacionados con el género y no con las personas. Como profesionales de la educación tenemos que hacer autoevaluaciones constantes en ciertas áreas y qué duda cabe que la coeducación es una de las que hay que revisar con más frecuencia. Estoy convencido que si escuchas este podcast hasta el final, además de encontrar algunos recursos más que interesantes para tus clases, te hará pensar y reflexionar sobre este tema. Y este es uno de esos temas que más que aprender es enfocar de un modo distinto. Entonces, para promover el cambio en el alumnado, lo primero es cambiar uno mismo, es cambiar el punto de vista. Es un cambio que no viene de fuera, sino de dentro, de reflexionar. Así que te animo a que te sientes, a que pares el podcast cuando lo consideres y reflexiones sobre aquello que se está hablando y cómo lo enfocas tú en tus clases. Así que, bueno, ahí va la invitación y ahora sí vamos a hablar con Mario directamente. Buenas tardes, Mario. Estamos grabando por las tardes-noches, pero vete tú a saber cuándo nos están escuchando, ¿no? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, whatever. Buenas de todo, ¿no? Eso, buenas. Y, bueno, antes de empezar, pues bueno, darte la gracia de querer compartir con nosotros este ratito, ¿no? Y querer difundir este proyecto que tienes tan interesante y que ahora nos contará. Pero antes de comenzar, ¿quién es Mario? Para la persona que no te conozca y demás y que esté al otro lado, ¿quién es Mario? Mario Marcol, ¿quién es? ¿A qué se dedica? Bueno, pues gracias a vosotros. Es un gustazo estar aquí. Soy fan del valor de la educación física. Y, bueno, pues soy Mario Marcol. Y, entre muchas cosas, soy maestro de educación física. Estoy trabajando en un colegio en Las Rozas, en Tola Las Rozas. Y soy maestro de educación física, pero tengo ahí un perfil un poco peculiar, porque en el colegio donde trabajo, dentro de la educación física, se hace danza. Entonces, soy el maestro de educación física que da la danza a todo el colegio. Luego, aparte, pues doy educación física de la que más entendemos como la educación física. No tradicional, ¿por qué no? Pero sí. Bueno, ese perfil peculiar que tú llamas es un valor. Es un valor y que, en parte, hace que puedan aparecer cosas también diferentes dentro del ámbito de la educación física y que la enriquecen y que la ennoblecen, ¿no? Por ejemplo, el proyecto que vamos a hablar hoy de Efecto Igualdad. E-F-Efecto Igualdad. Jugáis ahí un poco con esas dos primeras letras. Pero ahora abordaremos el proyecto, Mario. Pero a mí me llama la atención, no sé nada, pero me llama la atención cómo que los niños pueden elegir dar danza dentro del cole. ¿En horario lectivo o a nivel extracolar? A ver, es un proyecto que tienen ellos, que es dentro del horario lectivo. Entonces, pues es como si tú en tus clases de educación física, o sea, tú estás trabajando el currículum a través de distintos contenidos, juegos, deportes y demás. Pues ellos, desde hace mucho tiempo, colocaron el foco ya no solo en la danza, porque la cosa es que durante una hora a la semana, de las tres en total que hay de educación física, esa hora eligen entre judo y danza. Entonces, yo llegué ahí como el profesor de danza, pero es verdad que no tenía todo el alumnado. Tenía al alumnado que había elegido danza entre esa optatividad de judo y danza. ¿Os podríais imaginar un poco, así a bote pronto, qué pasaba con esa división? Pues pasaba que me encontré una gran mayoría de niñas, de alumnado niñas, frente a muy, 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 muy poquitos niños. Ya, y claro, y de aquí te surge una necesidad de hacer algo, imagino, porque en tu mente, claro, ¿por qué los niños danzan no, no? Pues, hombre, siempre es algo... Yo vengo del teatro y de la danza, en el caso de la educación física, pues un poco en lo que es la parte de expresión corporal. Entonces, pues mi experiencia personal y vital ya venía en esa línea. Yo cuando he hecho danza, he hecho teatro, siempre he estado en minoría respecto a las niñas que hacían esa actividad. Es verdad que yo llegué al centro y siendo una oportunidad, para mí, impresionante, el poder dar algo que me llenaba tanto, que sí que es verdad que la educación física, pues me gusta mucho, pero la parte artística esta es realmente lo que a mí me mueve más. Entonces, tener esa oportunidad de darlo a nivel curricular era una pasada. ¿Pero qué pasó cuando llegué? Pues que este perfil de la actividad provocaba que los estereotipos de género en mi centro estuviesen marcados de una manera impresionante. Cada centro educativo, dependiendo de miles de cosas, de la zona donde está, del barrio, de a lo que se dedican las familias, del perfil que hay, de si hay gente que viene de otros países, de todo va a depender, o sea, va a hacer que los estereotipos de género sean más o menos potentes. Si tú estás marcando una actividad física que, si es verdad que nunca se diría los niños aquí, las niñas acá, poco a poco se va marcando ese estereotipo. Entonces, yo cuando llegué, pues no sé si había tres niños en total, frente a trescientas y pico niñas, y vi que era necesario empezar a trabajar un poquito en desmontar estos estereotipos. Qué bueno. Y me surge una duda también, así de funcionamiento, y ahora seguimos con el proyecto. Perfecto. Cuando tú estás dando clases de danza, los niños, chicos, chicas que deciden judo, ¿qué tienen? A otro profesor a la misma hora de forma paralela, ¿no? Esa hora es como estáis dos personas trabajando con... Sí. Vale. Claro, se juntan dos grupos. Es un colegio grande. Pues, por ejemplo, el A y el B, cuarto A y cuarto B, a esa hora tienen judo y danza. Las personas que han elegido danza de cuarto y cuarto B vienen conmigo y las otras salen con mi compañera. Vale. Y creo que sería muy bueno implantar todo este tema de optatividad y dejarle a los niños que elijeran. La verdad que es algo que no se hace, que no se suele hacer, pero creo que es muy interesante lo que pasa, que ya el propio colegio fue el que eligió los deportes, Sí. Un poco... Viene de una decisión de hace un montón de años y es verdad que cuando llegué, como que la base de... Lo que tú dices es... Tienes razón de que si educamos a nuestro alumnado entre el poder de decisión, entre ayudar a tomar una decisión, en acercar esas opciones y desde el conocimiento tomar esa decisión, el valor que puede tener es muy grande. Pero, ¿qué pasaba? Que esto venía de atrás y es verdad que se estaba haciendo un poco por inercia. Entonces, dentro de los cambios que propusimos en el Departamento de Educación Física para empezar a cambiar eso, era que todo el mundo probase las actividades que se estaban ofertando como optativas y que no sea algo que tú tomas desde los cuatro años que empezamos a dar judo y danza, que muchas veces era, a los cuatro años, que ya ves la decisión que va a tomar un niño de cuatro años, elegía una de las dos y seguía hasta sexto de primaria, que es el último curso en el que se hace lo de judo y danza. Hicimos sesiones comunes, todo el grupo venía conmigo a danza, hacíamos contenidos curriculares, que al final es lo que estábamos haciendo por separado, lo hacíamos juntos, y ya, desde eso te quitas el miedo de qué es el aula de danza, quién es el profesor de danza, y es verdad que desmontas un poquito. Me conocían, conocían al profesor de judo, quien no les conocía, y después se les preguntó. Eso provocó que hubiese muchos cambios, pero es verdad que en un primer momento las niñas, a nivel social, no son tan juzgadas cuando hacen algo de chico que cuando un chico, supuestamente, como todo lo relacionado con lo femenino, está por debajo de lo masculino, si un niño, por así decirlo, claro que no pensamos eso, se rebaja a hacer algo de niñas, está peor visto socialmente. Entonces el niño que hace ese cambio, que sí que es verdad, que bueno, ese año, pues incrementó un 183% los niños que estaban haciendo en danza, ya te digo que partíamos de poquito, y este año, pues un 400% o algo así. En números, sigue siendo muy poquitos, pero de esos tres que había el primer año cuando yo estaba, ahora ya llegan a 30 y pico niños. La cosa va cambiando y sobre todo va creando referentes de masculinidad para los niños distintos, porque ya no es que el niño, pues a ver, yo si hubiese estudiado en este colegio, espero y deseo, que hubiese ido a danza de cabeza, porque en mí estaba muy claro que era lo que me gustaba, pero es verdad que es que simplemente lo que tú dices de, pues un año voy a probar otra cosa, pues voy a hacer, pues este año la danza me está cansando, esos movimientos son muy positivos para el alumnado, pero no puedes dejar que se hagan solo, tú tienes que acercar y crear propuestas que ayuden a que esto tenga valor. Y también, por ejemplo, esa decisión que vendrá de muy atrás y sería lógica en su momento elegir estos dos deportes, judo y danza, por llamar de algún modo, pues evidentemente no es un deporte, pero quizás estaban elegidos para lo mismo, ¿no? Es decir, que quizás dijeron vamos a hacer una actividad para chicos y vamos a hacer una actividad para chicas. Es decir, que, y lo bueno de esto, por lo que me estás contando, es que poquito a poco y de una debilidad que podría ser ese marcado rasgo, ese marcado estereotipo que tienen estas actividades, como puede ser judo o puede ser danza, cosa que actualmente los deportes alternativos carecen de ese sesgo, ¿no? ¿Cómo de esa debilidad a través de distintas acciones o, pues, estás dándole la vuelta, ¿no? De algo que puede ser, sí, una debilidad, pues estáis haciendo una fortaleza, ¿no? Y me parece súper interesante el tema, ese dicho de, de hacer referentes, ¿no? De tener referentes masculinos y, bueno, y claro, ahí estás tú también que al ser chico puedes hacer mucho más que incluso si fueras chica que probablemente potenciaría aún más el mensaje, ¿no? Yo cuando llegué al centro, los más peques, muchas y muchos me preguntaban si yo era una niña porque veían más lógico que yo fuese una niña a que un niño fuese el profesor, o a que un chico fuese el profesor de danza. Entonces, dentro de su lógica ultra estereotipada, entonces era como, entonces tú eres una niña, ¿no? Qué curioso. Y, claro, pues de ahí a ahora es verdad que se van derribando mucho y es cierto que algo que sí, indudablemente ha sido el 50 aniversario del centro, entonces estas son decisiones que, claro, era otra sociedad. Tampoco se puede juzgar ese punto, pero es verdad que trabajándolo bien se convierte en una fortaleza. Pero fíjate que una cosa que empezó en su momento siendo muy normal, como puede ser deporte, actividades chicas, hoy en día que la sociedad después de 50 años ha cambiado tanto, aun manteniendo las mismas actividades se le puede dar la vuelta y convertirlo y adaptarlo a la sociedad actual. Es decir, que la decisión no es que se, no creo que haya que juzgarla evidentemente, pero me resulta interesante el proceso de cambio que se está, que está generando allí, ¿no? ¿Qué acciones, Mario, dentro de tu, dentro de tu, de tu ámbito de actuación, ¿qué, cuáles son esas acciones que has llevado a cabo para producir en los chicos este cambio, ¿no? Pues, el proyecto que propusimos al equipo directivo y que se aceptó y se vio como muy positivo, pues era esto que te comentaba de hacer unas sesiones comunes para que el miedo a lo desconocido desapareciera, porque había niños que durante ocho años de su vida, desde los cuatro hasta la secundaria, una hora a la semana se iban a un sitio y la otra parte de la clase se iba a otro. Entonces, ese sitio donde iban las chicas, donde iban las personas que iban a danza o las personas que iban a judo, era algo desconocido para esa otra mitad. Entonces, que fuesen a las clases, que viesen qué es lo que hacemos, pues ya fue desmontando. Hicimos cambio también en la indumentaria, porque cuando llegué a la indumentaria de danza pues era una más propia del ballet que no es de dónde vengo yo respecto a la danza y propusimos una indumentaria que no tuviese género, un pantalón, una camiseta blanca, algo que de primeras a quien no iba a danza no lo marcara como, joder, es que si voy a danza que me tengo que poner el tutu. Y muchos niños pensaban eso, porque si solo iban niñas y las niñas iban con tutu, pensarían, si yo voy a danza tendría que llevar lo mismo. También propusimos actividades del colegio en el que todo el mundo bailase más allá de que, o sea, fuera de la clase de danza y ya que en la educación física el currículum nos pide y exige que trabajemos estos estándares de expresión corporal, pues que no se olvide que no por el hecho de que una mitad está haciendo danza no puedes dejar de hacer este tipo de contenidos y luego pues visibilizar sobre todo el hecho, como decías, de que yo estuviese ahí ya marcaba y luego pues tener una conversación, yo vivo en la conversación de que si de niño yo ya me salía del estereotipo de lo que suponía ser niño pues de profesor me sigo saliendo y ahora pues lo hago y a propósito y si llevas el moño si vas a danza si tu camiseta es un pelín más larga de lo normal ellos tienen dos casillas entonces poquito a poco hasta que desmonten esa casilla de lo que es lo de chicos y lo de chicas y vean que se puede intercambiar e incluso que no solo puede haber dos casillas pues bueno harta tarea pero esta es mi pelea cada uno tenemos la nuestra por supuesto y además sabes que yo pienso que los maestros los que trabajamos con chicos tenemos que ser una palabra que me gusta mucho provocadores tenemos que provocar a los chicos tenemos que romperles esos estereotipos hoy me he pasado una anécdota justo esta semana estábamos haciendo el 3TJS un test de coordinación porque vamos a empezar una investigación junto a mi compañero y entonces estaban bueno los niños estaban en un lado los chicos y chicas y yo estaba al otro lado de la pista pasando el test y entonces me viene una niña de cuarto de primaria de quinto de primaria y me trae una serpa y me dice maestro guárdamela y digo y cogí me la puse una serpita con una con una flor rosita y demás claro tenía el pelo tengo el pelo así más o menos larguito y claro estaba tomando datos y me molestaba y digo ea pues me la pongo ¿qué pasa? pues ya los niños sorprendidos y demás y bueno yo me quedé toda la clase con la serpa ¿no? y bueno y es un detalle que no me había ocurrido en muchos años pero que es verdad que creo y si he utilizado en alguna otra ocasión llevar una camiseta rosa y aprovechar ese día para hablar a lo mejor de los colores o algún tema ¿no? y cuando era tutor o he sido tutor también sí provocar ¿no? y romperles a ellos los estereotipos y creo que tu labor ahí como maestro y como provocador pues la verdad que es digna de alabar ¿no? aparte de otra cosa que me parece interesantísima cuando has dicho bueno hemos juntado las clases para bueno para que los otros chicos conozcan nos conozcan que el miedo a lo desconocido que tenemos todos no solo los niños los tenemos todos lo que no conocemos no pues la verdad que es algo que gusta mucho ¿no? nosotros yo con mi compañero estoy dando clases también de forma conjunta prácticamente a diario juntamos primero con segundo tercero con cuarto y quinto con sexto yo tengo nivel primero, tercero y quinto y él tiene segundo, cuarto y sexto ¿no? y la verdad que creo que la convivencia en los patios que están divididas por ciclo ha mejorado y es una experiencia bonita yo animo a todos a que a otros compañeros que si tienen la posibilidad hablen con el equipo directivo igual que había hecho ustedes y prueben esta experiencia durante bueno un tiempo no hace falta estar un año entero sino un tiempo ¿no? un mes a ver qué tal les va y bueno y otra cosa clave que has dicho la indumentaria fundamental ¿no? me parece que es un tema muy muy una toma de decisión muy acertada y entonces a partir de aquí Mario ¿es cuando sale el tema del efecto igualdad? pues yo es verdad que si antes de estar en este centro estaba más centrado en el teatro la danza y demás sí que he colaborado desde hace muchos años con con la asociación de profesorado de educación física ADAL APFADAL pues dando cursos de danza expresión corporal teatro participando como coreógrafo de los encuentros de juegos y deportes alternativos por la igualdad y la interculturalidad que se llaman haciendo pues más de 20 fue la última la edición número 20 de la comunidad de Madrid y entonces yo estaba en contacto con una vertiente de la educación física que ya cuando nació en los 90 esta asociación nace desde la coeducación de crear una educación con las mismas oportunidades para niños y niñas en este caso desde la educación física coeducación física entonces partía de la base de que estos juegos y deportes raros que iban trayendo pre-internet que tenía mucho más mérito encontrar cosillas raras que venían de todas partes del mundo y que si tú no conocías ese juego no podías hacer como lo que estábamos hablando de esta actividad de niños y esta actividad de niñas entonces yo he estado muy en contacto con esta vertiente de la educación física y cuando llegué al centro sí que es verdad que dije estos cambios que se están haciendo aquí y que es verdad que cada centro tiene su realidad pero muchas veces ya no cada centro yo en mi clase de un grupo a otro cambia cambian los estereotipos y de repente si hay más diversidad en cuanto a familias en una clase cambia radicalmente entonces pues decidí juntar esas dos experiencias la que me estaba pasando en el centro y la que tenía previa y en ese momento con la asociación APE FADAL y hacer un proyecto de coeducación física que por un lado partiera de las bases de la asociación y se pudieran llevar yo compartir estas experiencias que estaba teniendo en mi centro y sobre todo saber qué experiencias estaban teniendo en cuanto a este tema profesoras y profesores de otros centros bien entonces tú como ya tenías contacto con esta asociación que es una asociación bastante que lleva mucho tiempo trabajando que lleva mucho y muy bien tiempo trabajando tenéis mucha suerte allí en Madrid de tener una asociación tan fuerte y bueno tú conectas con ello y a partir de aquí surge el Efecto Igualdad el proyecto Efecto Igualdad que básicamente es transportar tu experiencia a través del tiempo a nivel de coeducación y al ámbito de la educación física y tengo entendido que habéis hecho varias acciones desde APEF a DAL ¿no? habéis hecho varias acciones para promover para llegar a más gente para crear conciencia también que nos que nos interroguemos nosotros mismos si estamos haciendo algunas cosillas bien ¿qué acciones habéis llevado a cabo desde que este proyecto empezó que es relativamente nuevo ¿no? sí empezó el curso pasado pues o sea el proyecto lo que se propone es la creación de materiales entonces no es sólo compartir esa experiencia o hacer un curso que también entraría pero sobre todo el crear materiales que puedan aprovechar que vengan del profesorado y que puedan aprovechar otras profesoras y profesores como la asociación sí que nacía de esto pero es verdad que hay veces que o sea tú das por hecho lo que decíamos antes tú das por hecho que el deporte o el juego alternativo ya no está creando desigualdades pero no por eso tienes que descuidar de vigilar ciertas actitudes correcto no porque una actividad tenga mucha tenga muchísima potencialidad que es algo que pasa mucho en educación física la educación física tiene un poder increíble pero si tú te despreocupas y te no no aquí estoy trabajando inteligencia múltiples con cualquier cosa que haga ok puede pero tú tienes que seguir poniendo la lupa en todas estas cosas y entonces pues eso nace el proyecto para remarcar estas bases que tenía la asociación y de primeras pues como tiene un no tengo el número de socios exacto pero teníamos contacto gracias a la asociación con muchísimo profesorado de educación física pues lanzamos una convocatoria en que a través de un google doc todo el profesorado que quisiera participar nos contara pues buenas prácticas en cuanto a desigualdades eliminar desigualdades de género en la educación física entonces se abrió un plazo y en este doc tuvo bastante movimiento la verdad fue muy gratificante que cuando lanzan estas cosas dicen igual me quedo yo solo o sola pero tuvo respuesta y el profesorado empezó a a poner sus consejos hicimos luego un trabajo de de sintetizar de también hay veces que hacemos cosas pensando que estamos ayudando a eliminar esas desigualdades y y hay distintas opiniones por ejemplo en los 90 había una tendencia como para incluir a las chicas dentro de la actividad física que se hacían cambios en deportes modificados o se hacían cambios en el reglamento que a lo mejor te decían bueno pues tienen que tocar antes de tirar a canasta en baloncesto eh obligatoriamente una chica al balón y a lo mejor por esa norma lo que hacía es que los niños de manera prácticamente violenta y asustando a esa niña le tocaban con el balón para rápidamente ignorarla y la hacer a canasta eso puede tener muy buena intención ese cambio en la el reglamento pero igual no es la mejor manera sigue pasando eh y bueno sigue 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 y no sigue y además eso en el día a día incluso cuando estás muy concienciado es verdad que que se te crean dinámicas que tienes que parar un momento y decir uff que está pasando aquí y como reconduzco esto que hay veces que es complicado bueno pues entonces eh hicimos filtro eh contamos con la ayuda de María José Camacho que es profesora de la Universidad Complutense también muy concienciada con temas de de igualdad género de 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 que disminuya la el sedentarismo en las chicas adolescentes y bueno también por mucho buena intención que tuviésemos nosotros no somos teóricos entonces cuando vas a elaborar un material es muy importante que te lo supervise alguien que venga un poquito más de la academia y si bien los materiales que queríamos crear queríamos que fuesen muy cercanos pero fue imprescindible la ayuda de María José Camacho y seleccionamos todos esos consejos para quedarnos en 10 en 10 consejos y crear el decálogo 10 consejos para eliminar desigualdades en tus clases de educación física es decir que uno de esos materiales y si quieres lo vamos viendo una de esas acciones que había hecho desde APEF Adal ha sido la creación de este decálogo con todo el proceso que has comentado de todas las aportaciones de compañeros habéis sintetizado y habéis puesto 10 este decálogo bien ¿alguna otra más acción, Mario? Sí en el momento además como un poco nació antes del dentro del contexto un poquito antes del 8 de marzo queríamos aprovechar el 8 de marzo para dar visibilidad al proyecto y creamos un videotutorial de una coreografía de una canción de Jennifer López que nos venía muy bien que se llama Angel Mama No soy tu madre y enseñamos junto con una compañera una coreografía y no solo los pasos sino que aprovechamos la canción el baile y el videotutorial para hablar sobre qué es el feminismo qué es la igualdad entre chicos y chicas el reparto de tareas el reparto de tareas cosillas que se veían en el videoclip de Jennifer López como la inclusión de la mujer al mundo laboral o como que no solo enseñabas la coreografía sino que aprovechabas que se iba a utilizar como material en las clases de educación física para pues un poco hablar de lo realmente importante que es el fondo de lo que trabajaba esta canción y este baile se lanzó la propuesta de que los centros de colegios institutos u otras instituciones utilizasen ese vídeo para celebrar el 8 de marzo y funcionó muy bien como más de 50 colegios ayuntamientos gimnasios privados utilizaron el videotutorial y se grabaron luego haciendo la coreo el 8 de marzo y bueno pues tenemos ahí una recopilación de un montón de gente haciendo ese baile para hacer el 8 de marzo y fue un éxito pues si quieres también dejamos el enlace de este material por si alguien lo quiere consultar la coreografía esta que dejaremos de Jennifer López que dejaremos el enlace por si alguien que está cerquita ya el 8 de marzo se quiere animar a trabajarla y bueno y así tener ya llegado el día 8 de marzo pues ejecutarla en su centro y si quieres grabarse y compartirla con AP Fadal con el valor de la educación física o contigo que luego pondremos alguna forma para que puedan contactar pues sería genial el vídeo es muy bueno yo he visto unos tutoriales de vídeos muy buenos y que si alguien tiene miedo a lo que es dar los pasos que no se preocupe que vaya al vídeo porque está todo súper súper claro así que os animo a que le echéis un vistazo bueno pero ahora vamos a ver esa base esa base teórica que no es tan teórica pero que seguro que muchos de nosotros yo el primero tendremos que hacer un pequeño examen sobre ese decálogo para fomentar la igualdad real entre los chicos ¿no? ¿te parece que analicemos Mario este decálogo y nos hables brevemente de cada uno de estos puntos? vale pues mira te comento el primer punto que habéis que habéis comentado y que tú ya has hecho referencia a lo largo de la entrevista el primer punto de este decálogo es apuesta por contenido no estereotipado pues es un poco lo que hemos hablado antes cuando nos referíamos a los juegos y deportes alternativos que lo que es nuevo no le puedes poner etiquetas y si bien no no tienes por qué hacer porque también hemos hablado de que todo puede tener valor bien llevado sí que hay que tener cuidado en qué momentos y sobre todo con que estamos ahí para acercar cosas nuevas a los niños y niñas entonces cuando salgan si quieren jugar al fútbol van a jugarlo eso probablemente no sea algo que sea necesario que potenciemos nosotras y nosotros entonces por ejemplo ten cuidado si estás organizando ligas internas o algo para dinamizar los recreos y patios ten cuidado con quedarte lo de siempre ve un poquito más allá y que así no será algo de ah pues para las niñas les han colocado esto les han colocado la comba no han colocado algo raro y ahí se acercarán niños y niñas porque no saben lo que es no saben lo que es el roundnet o no saben lo que es el cub y se acercarán desde desde lo nuevo correcto y existen hoy por hoy tenemos la suerte de que existen multitud de deportes no solo el roundnet el cub sino bueno el balón codo el matriz el king el big en fin existe una gran cantidad de material en ese sentido y me parece un un primer apunte espectacular el segundo apunte de este catálogo dice vigila el reparto justo de materiales y espacio pues mira estábamos hablando de los recreos y seguimos hablando porque estas cosas pasan mucho en los momentos de de juego libre o en los recreos que nosotros no lo sabemos nuestros patios el 99,9% de los patios del estado español están deportivizados es decir ya hay unas canchas que limitan ese espacio es verdad que luego tú esas canchas las puedes utilizar para lo que quieras pero de primeras ya te está diciendo ese espacio que eso es para fútbol que eso es para balocesto etc entonces se nos quedan pocos espacios dependiendo de cada centro la suerte o no que tenga para otro tipo de prácticas entonces cuidado porque además tenemos un juego que un deporte que en España gusta muchísimo y que nuestros patios están llenos de fútbol y el fútbol utiliza muchísimo espacio entonces yo siempre lo relaciono con que cuando sacamos el decálogo hubo una polémica en internet de un padre que se quejaba de pues bueno sabéis que hay mucho el debate de centros incluso que están sacando el fútbol de sus escuelas pues se quejaban de que su hija no tenía espacio para hacer nada y que se había dividido el uso de la pista de fútbol para que cada semana jugase un curso y que pasaba que el curso que no jugaba esa semana invadía otros espacios por así decirlo ojo miremos los espacios que muchas veces si miramos con ojo de águila veremos un montón de niños y alguna niña por supuesto jugando al fútbol y luego veremos ahí rincones muchas veces donde suelen estar por desgracia las niñas totalmente de acuerdo el espacio es sumamente importante no sé si lo habréis pensado pero yo a veces y sobre todo creo que era después de escuchar Juan Mamurúa que habla mucho de los espacios a nivel de ciudades y demás recomiendo desde aquí también su blog un poco más se sale del ámbito de la educación física pero es muy interesante a nivel de estilo de vida y cómo influyen los espacios ¿no? en la actividad que se hace y después de haber leído cosas suyas imaginaba yo que en un patio en lugar de tener esas canchas como tú dices deportivizadas que ya vienen preestablecidas para un uso se pusiera un de estos de césped ¿qué pasaría? sin portería sin canasta o con algún elemento por ahí más allá que no fuera columpio sino un elemento suelto que no incitaran a nada y seguro que los niños pues la actividad de las niñas estoy completamente convencido que aumentaría porque nos guste más o menos si los patios se dejan libres y con balón como tú dices el 90% del espacio está adjudicado a fútbol ¿no? el tercer punto del decálogo Mario es empodera a tus alumnas pues muchas veces desde nosotros y nosotras como profesores ya estamos asignando un tipo de actividad de a los niños y tú necesitas que te muevan un banco sueco y a lo mejor dices ah pues ten cuidado díselo a las chicas que estamos yo sobre todo trabajo en primaria que van a ser más fuertes los chicos que las chicas pero si le sacan tres cabezas a las niñas nada para nada y al contrario también no asignes solo las tareas del cuidado a las niñas nosotros tenemos ordenar el material ¿él? ordenar el material por ejemplo eso que muchas veces las niñas vienen te quieren ayudar no ellas van a venir pero coge un niño de la oreja y mándale a él que te ordene el material si es que a ellos no le van a dar importancia pero ese tipo de cosas pequeñitas ya estamos generando ahí que ellos no vean las niñas hacen esto y los niños hacen lo otro sí antes de continuar con el con el con el decálogo la verdad que sería interesante que separara el podcast se reflexionara sobre cada uno de estos puntos a ver qué cosa y anotarlo en una libreta como un ejercicio ¿no? a ver es verdad esto que está diciendo Mario es decir como esto lo hago yo es verdad que cuando hay que con un banco sueco mando a niños es verdad que cuando hay que ordenar algo suelo llamar a las niñas es verdad que cuando hay que hacer un recado que por cualquier motivo es imprescindible todo este tipo de cosas pequeñas como dice la verdad que estaría genial que ahora mismo separara el podcast después de cada punto y se anotara en una libreta una reflexión sería un ejercicio de autorreflexión bastante interesante y que creo que muchos caemos sin darnos cuenta en este tipo de cosas ¿no? y vamos y seguiremos que lo bueno es que poco a poco te vayas dando cuenta sí pero bueno para eso existen este tipo de proyectos para volver a y que no caigamos muchas veces por inercia pues podemos llegar a caer en este tipo de cosas y que bueno que con un poquito de esfuerzo somos profesionales de la educación no somos no voy a trabajar porque aprobado una oposición o porque me han contratado eres un profesional o somos profesionales de la educación y tenemos que intentar hacerlo lo mejor posible conociendo técnicas cambiando pensamientos y lo que sea mejor para los chicos ¿no? el cuarto punto dice utiliza lenguaje inclusivo e integrador pues por un lado mucho se está hablando de lenguaje inclusivo y a mí me pasa y ahí sigue habiendo muchas personas que tienen muchas resistencias a uy pero ¿cómo voy a estar todo el rato hablando con los niños y las niñas las jugadoras y los jugadores? realmente esa palabra no va a suponer mucho esfuerzo y es algo que se va entrenando es verdad que de primeras no te sale solo y que por suerte tenemos muchas palabras de de género neutro que podemos utilizar y utilizar la palabra persona es precioso personas alumnado profesorado pero vamos yo me voy a favor de las personas las personas muy bonita la palabra muy bonita sí porque como dice tenéis en el decálogo dice lo que no se nombra no existe y si no nombramos las niñas pues parece que no existen ¿no? y a veces es verdad el quinto punto dice no utilices música machista en tu clase esto es difícil muy difícil muy difícil y yo que me dedico a esto en la danza las paso fatal porque encima me gusta o sea yo me gusta mucha música que suena en la radio me gusta me gusta el trap me gusta músicas urbanas y claro que me gusten a mí no significa que lo pueda utilizar con mi alumnado y hay que tener ojo que no porque sean inglés las cosas no cuentan que igual tus alumnas y alumnos saben más inglés que tú así que cuidadito y si escuchas cantar que a mí me pasa y a tu alumnado canciones que crees que no son muy adecuadas háblalas habla sobre qué estará hablando esa canción porque ellos muchas veces no saben ni lo que están cantando sí es muy interesante sobre todo eso el análisis el análisis de las letras que aunque les guste mucho vale vamos a ver qué dice esto y una cosa es la música y otra cosa es el mensaje una cosa es el ritmo y otra cosa es lo que dicen las palabras ¿no? claro el sexto punto del decálogo dice presenta a tu alumnado nuevos referentes deportivos pues esto al final es que tú eso cobras conciencia y que si estás vas a hacer una presentación mira yo el otro día empecé a trabajar parkour y les hice una presentación antes pues un poco pues qué íbamos a hacer algún vídeo alguna referencia y para poner una foto o un vídeo pues igual tienes que buscar un poquito más hasta encontrar ese vídeo en el que salgan chicos y chicas tomaste ese esfuerzo no pongas un vídeo en el que salgan haciendo parkour solo niños y por supuesto cuando hables de deporte de alto rendimiento olimpiadas profesionales y demás pues muestra que también hay mujeres aunque nuestras televisiones les cueste mostrarnoslo les cueste tanto es como tú dices nuestra responsabilidad estamos ahí para eso sí somos profesionales y ahora mismo si cerramos si pensamos en algún alguna chica de fútbol pues a ver quién levanta la mano para decir el nombre sin embargo de chicos o de baloncesto o los deportes un poco más digamos que más ver los chicos y las chicas en el tele que son baloncesto puede ser fútbol puede ser tenis puede ser bueno pues que levanten la mano y que nombren a jugadoras profesionales de estos deportes es muy difícil entonces es interesante que cuando les presentemos la actividad pues lo que estamos hablando muy interesante punto 7 del decálogo genera diversidad y participación a través de los agrupamientos esto es lo que decíamos que cómo haces tú esos grupos esos equipos va a crear realidades que igual tú estás buscando como profesorado que se genere eso o igual se te crea algo que no te apetecía a ti entonces yo utilizo el azar la mayoría de las veces para hacer las agrupaciones entonces muchas veces ni chicos ni chicas ni buenos ni malos que si tengo que hacer algún cambio yo ya lo haré pero hay juegos de azar juegos que generen que al final es lo que más diversidad te va te va a generar y nada déjate de niños y de niñas aunque también hay veces que que las niñas están a gusto y están a gusto y cuando si no educamos a los niños a que no pueden tratar a las niñas así cuando están haciendo deportes que muchas veces son muy agresivos y se ponen muy competitivos muchos niños y las niñas hay algunas que no les gusta y no les gusta ese rollo y también hay que crear espacios y momentos para que ellas disfruten y hagan ese deporte a su manera entonces oye eso de chicos y chicas de primeras no pero crear esos espacios y esos momentos para ellas hay veces que son importantes pues sí totalmente de acuerdo de hecho cuando tú pones en algún momento cuando se hablaba también hace ya tiempo del tema de la discriminación positiva que es un poco contrariado a la palabra pero bueno se hablaba de esos términos yo cuando estudiaba escuchaba eso y en alguna ocasión pues he utilizado también esto hace ya mucho tiempo y pones a las niñas a jugar a fútbol ellas a dar el tema y juegan y se lo pasan bien y se ríen porque cuando yo les preguntaba muchas veces era eso ¿no? el miedo al pelotazo el miedo al empujón era lo que las cohibía y bueno me llamó también la atención y ahora que tú lo estás hablando pues se me ha venido a la memoria y es importante pues también crear esos espacios de elección y de disfrute acorde a los intereses ¿no? y a las habilidades de cada persona el octavo punto trabaja temas relacionados con la justicia social en expresión corporal pues bueno esto es un poquito lo del vídeo que hablábamos antes habíamos utilizado un baile para como excusa por así decirlo para trabajar otras cosas y es verdad que en expresión corporal muchas veces como es algo que motiva a los niños y niñas cuando nos toca dar esa unidad de repente es lo novedoso de uy estamos bailando estamos haciendo mimos estamos haciendo teatro ok son actividades motivantes de por sí pero tiene mucha potencialidad para que empieces a trabajar cosas para que ellos se pongan en el lugar del otro que eso es lo que nos aporta el teatro que ese niño o niña de repente se ponga en otro lado que por ejemplo esté en un rol opuesto al que al que ocupa él o ella en la clase de repente colocamos a líder positivo o negativo en una escena una improvisación en el que está recibiendo otro tipo de cosas podemos utilizar un montón de cosas eso para teatro para la música para las coreografías aprovechalo estupendo me parece también súper interesante punto nueve desastre del binomio campeones y princesas y aquí pues podríamos añadir en vez de princesa bonita guapa guapa preciosa sí que podríamos ampliarlo digamos claro hablamos de campeones y princesas pero es eso ten cuidado que es que la intención no es mala y cuando habrá gente que escucha este podcast y digan joe que me están diciendo no estamos poniendo el dedo acusador en nadie y las intenciones son buenas solo hay que reflexionar en que igual no estamos haciendo todo el bien que estoy seguro que todas y todos queremos hacer entonces cuando estamos valorando sin darnos cuenta solo características físicas de nuestras alumnas estamos marcando cómo van a qué van a ser ellas en la sociedad y son algo más que eso y las mujeres son algo más que un cuerpo y no podemos marcar a estas niñas que su todo lo que la sociedad va a juzgar es lo que está por fuera lo mismo a los niños campeón machote fuerte en qué momento el profesor o profesora de educación física deja de dar abrazos a los niños para darle palmadas en la espalda hay niños que también nos piden cariño y nos dan abrazos entonces cuidado cuidado porque luego habrá niños que encajen en ese como en en esa etiqueta pero luego habrá otros niños que no encajen entonces los niños que no encajen si solo estamos hablando de la masculinidad del campeón venga vamos tal eres una neaza los niños que no se sientan que eso va con ellos se van a sentir mal en nuestras clases absolutamente y tema emocional pues directamente se está pisoteando que también es algo que últimamente pues por suerte por suerte se está hablando y que bueno y que sí que no que muy también un punto fundamental y como tú dices no se trata de porque yo soy el primero que se me puede escapar este tipo de cosas y soy el primero que inconscientemente las puedo decir pero trato de que bueno pues intento y ahora más todavía después de esta charla mañana voy a llegar al cole y voy a estar mucho más pendiente todavía bueno pues que de eso se trata se trata de que estemos pendientes de estas cositas porque sabemos que no le hacen bien ni a los chicos ni a las chicas no le hacen bien ponerle etiqueta no hace bien a nadie bueno y el último punto no homogeneices tus grupos pues bueno esto habla un poco también de cuando se habla de igualdad y versus equidad ¿no? como que la equidad hace más referencia a a la diferencia por supuesto cuando hablamos de igualdad no significa que todos y todas seamos iguales al contrario no existen dos personas iguales pero lo que sí que tenemos que tener es los mismos derechos y oportunidades para todo más allá de que seamos niños niñas de que tengamos diversidad en cuanto a nuestro movimiento diversidad funcional eso es la igualdad cuando todas y todos podemos hacer lo mismo pues sí absolutamente bueno pues hasta aquí estos 10 puntos Mario hasta aquí este fantástico decálogo resumido bueno creo que a la perfección 10 puntos que no sé si se queda algo fuera yo ahora mismo no caigo en que se quedaría fuera de estos 10 puntos pero que creo que es un decálogo para imprimir dejaremos los enlaces en el programa y que es un decálogo para imprimir y colgar en el en el cuartito del maestro de educación física en el gimnasio en un sitio visible para que plastificarlo y ponerlo para que bueno tenerlo ahí tenerlo ahí echarle una ojeada de vez en cuando porque creo que es un tema bueno muy muy a tener en cuenta y mucho más después de todo esto que ha pasado últimamente ¿no? de estos abusos en grupo que parece que están saliendo por ahí pues súper que tenemos que tener mucho cuidado desde muy pequeñito y con acciones muy pequeñas puede que estemos haciendo un gran bien a los niños ¿no? y niñas desde luego Mario pues podríamos seguramente seguir hablando durante mucho tiempo de temas de igualdad temas de coeducación pero creo que nos hemos pasado y no poco con este podcast así que yo espero que lo siento es que me pongo a rajar y no yo espero que la gente que nos esté escuchando y los compañeros que nos escuchen pues les resulte interesante y que se puedan llevar bueno no un algo práctico no un juego para aplicar mañana mismo no un deporte que investigar para poner en práctica pero que si se lleven una reflexión interna sobre estos puntos sobre este tema tan candente y tan necesario ¿no? en la educación en general y por supuesto en la educación física en particular que como bien has dicho antes la educación física tiene un gran poder y ese poder no viene dado sino simplemente porque la educación física genera muchísima emoción y la emoción es lo que hace que tenga ese poder de generar cambios y generar aprendizaje ¿no? así que desde y muchas veces decimos trabajamos valores también ¿no? no solo vamos a provocar el cambio pero ¿en qué queremos provocar el cambio? ¿en qué quieres centrarte tú hoy en provocar cambio? pues yo te propongo y ya que estamos que este trimestre te centres en provocar un poquito de cambio a nivel de efecto igualdad vas a trabajar o vamos a trabajar otros valores vamos a trabajar seguramente la honestidad vamos a trabajar seguramente pues otros muchos valores pero a veces hay que focalizar ¿no? y centrarse en uno para realmente bueno potenciar el mensaje que pretendemos y no estoy trabajando 20 valores sí 20 pero ¿cuál le estás diciendo claramente al niño que es lo importante hoy? cuando tenga sumido pasa a otro ¿no? entonces creo que es muy importante bueno desde aquí ya esa propuesta este trimestre entero de trabajar con este valor de coeducación de igualdad con los chicos y chicas así que como digo que nos perdonen en este podcast por alargarlo tanto pero me parece súper interesante y simplemente darte las gracias Mario por esta charla en el que he aprendido mucho me has hecho reflexionar mucho a través de tus comentarios y de tu experiencia y de tu particular posición a nivel laboral y la verdad que estoy encantado y bueno simplemente pues darte las gracias muchas gracias a vosotras y vosotros pues nada nos vemos cuando tú quieras Mario en otra ocasión ¿vale? venga hasta luego chao espero que hayas disfrutado esta entrevista tanto como yo porque realmente me ha hecho pensar mucho y reflexionar sobre lo que todos los temas que iba diciendo Mario ¿no? y y bueno seguramente mañana esta semana cuando vaya al cole pues iré con con una visión un tanto más crítica sobre el tema de la coeducación y solo por eso creo que vale la pena escuchar esta entrevista pues de vez en cuando bueno si quieres ponerte en contacto con Mario le quieres agradecer la entrevista o simplemente pues cualquier cosa que te haya surgido o en fin lo que tú quieras comentarle puedes hacerlo a través de su correo marcol.mario arroba gmail.com o bien a través de su cuenta de twitter arroba mario marcol también dejo en la en la nota del programa todos los enlaces que hemos mencionado ¿no? la coreografía de Jennifer López los pasos y cómo trabajarla cómo trabajar la coreografía de Bomba Estéreo está el decálogo efecto igualdad que también lo podéis descargar ¿no? dejo el enlace si te gustó el podcast y consideras que puede ser de utilidad algún compañero o compañera pues mándale la dirección por correo por whatsapp por telegram en fin cualquier otra vía que considere que le pueda llegar y si quieres apoyar el podcast te parece interesante lo que hacemos y te parece interesante lo que bueno los temas que voy tratando pues te agradecería que dejara una valoración bueno una valoración de cinco estrellas en iTunes pero que podría ser de cuatro de tres en definitiva una valoración sincera en iTunes en iVoz o en Spreaker o en cualquier otra plataforma en la que escuche este podcast muchísimas gracias a todos por suscribiros a los cursos online y hacer de este proyecto de educación física una realidad pero sobre todo por estar al otro lado para cualquier cosa por aquí estaré encantado de escucharte de leerte en fin de cualquier cosa nos vemos la semana que viene hasta luego chau chau